Stranger Things 4 será la más aterradora. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Ya les habíamos informado que el título oficial de la secuela de la película de Venom sería Venom Let There Be Carnage. Ahora el estudio ha acabado con las dudas de cuál será el título oficial en español y será Venom Carnage liberado. La cinta llegará a los cines en junio de 2021 luego de los ajustes realizados por el estudio en su calendario de estrenos. La película que se ha convertido en el estreno más visto de Netflix pero que también ha dividido la opinión del público ha confirmado que tendrá una segunda parte. Todo parece indicar que ya se están armando las piezas para que Sam Hargrave regrese como director y que Chris Hemsworth vuelva en su papel. Todavía no se sabe si será una secuela o precuela pero los hermanos rusos ya confirmaron que están en las primeras etapas de desarrollo de Misión de Rescate 2. Los que crecimos cuando Michael Jordan estaba en el pináculo de su carrera nos emocionamos muchísimo cuando se anunció Space Jam. Ahora se ha confirmado que la secuela ya tiene título oficial y será Space Jam A New Legacy. Y con esto se deja claro que la cinta será diferente a la original y que ahora estará enfocada obviamente en el legado de Lebron James, jugador de Los Ángeles Lakers de la NBA. Hasta ahora desconocemos que estará en peligro en esta película y habrá que esperar hasta el 2021 para conocer el marcador final. Así es, la noticia ya está confirmada y es que en el pasado May de Forth, Disney anunció que habrá una nueva película de Star Wars dirigida por Taika Waititi y que llegará a los cines y no será lanzada de forma directa a Disney Plus como se señalaba anteriormente. Waititi trabajará de la mano de Christine Wilson-Kerns quien estuvo nominada al Oscar por su trabajo en 1917. Fanáticos de Mortal Kombat se ha anunciado que Robocop llegará por primera vez a la franquicia y será interpretado por el mismísimo Peter Wheeler quien le dio vida a Alex Morphe en las películas. Pero eso no es todo, llegará acompañado de personajes ya conocidos, el primero es el dios del viento, Fujin y la segunda es la Shoukan de Cuatro Brazos, Sheeva, la cual hizo su debut en Mortal Kombat 3. Con este anuncio también se reveló la Aftermath Collection, la cual incluirá el Kombat Pass, la nueva expansión, los nuevos personajes y otros extras como skins y cinemáticas. Lo prometido es deuda y tal como lo anunció Naughty Dog, ya podemos disfrutar del avance esperado de The Last of Us Parte 2 para celebrar que el juego ya se encuentra en fase Gold. Este nuevo adelanto nos da un vistazo a lo que les espera a Joe y Ellie en esta próxima aventura, la cual promete ser más brutal. El título llegará en exclusiva a PlayStation 4 el próximo 19 de junio. ¿Estás listo? El spin-off de John Wick, Valerina, sigue avanzando y de acuerdo a información de ComicBook.com, Lionsgate tendría en la mira a la actriz Chloe Grace Moretz para encarnar a la peligrosa asesina que llevará el apodo de Valerina, pero cuyo nombre real será Rooney Brown, una huérfana que creció dentro de la familia criminal de la directora, una de las tantas organizaciones que sirven al alto mando. Por ahora el proyecto no tiene fecha de estreno, pero el estudio espera comenzar el rodaje este año. Ya les hemos platicado que Disney busca reiniciar la franquicia de Piratas del Caribe y que quizá la historia se centraría en el personaje de Davy Jones, pero al parecer puede que esto no sea así, ya que se ha reportado que el estudio estaría contemplando como protagonista a Karen Gillan, conocida por encabezar Jumanji en la selva, además de interpretar a Nebula en el universo de Marvel. Pocos son los detalles que tenemos al respecto de la trama que abordará la cuarta temporada de una de las series más exitosas de Netflix, pues sabemos que el misterio es parte importante de Stranger Things. Sin embargo, Joe Keery, quien interpreta a Steve, declaró en una entrevista a Total Film que Stranger Things 4 será la entrega más aterradora hasta el momento. Esta temporada 4 también nos dará una gran revelación sobre la historia de fondo de Hopper, pero tendremos que esperar ya que por el momento se mantiene sin fecha de estreno confirmada. Reportando desde Detroit, yo soy Jan y deseamos que tengan muchos Fatalities logrados, series terminadas, pos y más de vida y mucha cultura pop. ¡Suscríbete al canal!